Allí meterá el centro Cerrilluela a la Pena Gol. Gol en contra para Independiente. El centro de Cerrilluela. Llega Castaño Suárez, la cabecea primero Delgado. Vamos a ver, la toca Delgado, atrás de Delgado estaba el jugador de Diego Castaño Suárez. Y con la cabeza, evidentemente, así es, lo indica la imagen. Mire Castaño Suárez, detrás de Delgado, la peina Delgado, la quiere rechazar y la mete contra su propia valla. Estaba complicado el juego, la pelota la tenía Independiente, pero siempre llegaba exigido primero al balón. Montenegro que mire el arco, le pegó el Higuitiol. Ahí va Silvera. Gol. Independiente. A los 19 minutos del primer tiempo, el Kuki Silvera, Independiente 2. Golón 0. Una presión constante de Independiente, no pudo pasar la mitad de la cancha Colón de Santa Fe. Un remate fortísimo de Montenegro. El error de Iriguitiol. ¿Entró la pelota? Bueno, si quedó alguna duda, bueno, no importa. Está Silvera para meterla de media vuelta con pierna izquierda. A ver, esta imagen, lo toma por sorpresa Yriguitiol, me parece que no había entrado la pelota. Me parece. Buena posibilidad de descuento para el Chabalero. Y va Delgado, Delgado, remate. ¡Palo! El cabezazo de Pereira que se va afuera, se acaba de salvar Independiente. La potencia de Delgado. Pelota en el travesaño. Y es finalmente Herbella, que encabecea la pelota por arriba del travesaño, ante la marca de Milito. Tocaba el Niña Azula, busca el Rolfi, esto es gol de Independiente. Si la da Silvera, ahí va el toque para Silvera, tiene el tercero. Silvera. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! 43 minutos y medio de la primera etapa, otra vez el Kuki Silvera. Independiente 3, golón 0. La gente que ahora corea el nombre de Silvera. Recupera la pelota Insúa. Cuatro minutos y medio, va Independiente con Silvera. Se frena ante la marca del doctor Herbella. Herbella que lo sigue, Silvera que apunta, qué buena pelota. Atención, que viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente que tenía hambre de más goles. Dio del Ríos a los cinco minutos. Independiente 4, golón de Santa Fe y cero. Aquí va Insúa. Insúa que toca para Montenegro, mire el arco, a ver, apunta, va. La pelota tercera del día, Irgontía. Se le estuvo al Rolfi, ¿no? Desde esa posición es infalible el Rolfi. Ahora, Colón es un equipo bien ordenado también, Roussot. Sí, claro. Busca Guiñazú, el centro de Guiñazú, el cabezazo. ¡Ay, Silvera! ¿Tú qué querés ser goleador solo? Sí, Colón es un equipo de experiencia, pero que fue superado totalmente por Independiente. Le gana en el salto a Silvera a dos lungos, ¿no? Ahí va Silvera. Cruzando a lo ancho va a llegar el Rolfi. Llegó, ¿eh? Montenegro, Silvera va por el medio. Ya tocó la pelota para Insúa. Qué buena pelota para Pucineri, el centro. Gol de Silvera, gol. Gol de Independiente. El goleador del campeonato, sí, el Kuki Silvera. Independiente, cinco. Colón de Santa Fe, cero. Señalábamos, José, que cuando se le diera las posibilidades, las chances, iba a marcar Independiente nuevamente. Habilitación de Insúa para Pucineri. Nada egoísta, lo ve muy bien al Kuki Silvera y se convierte en el goleador del campeonato. Pucineri, el Rolfi, Castaño Suárez, Guiñazú, un toque, a un toque Independiente. Para el aplauso, ¿no? Claro. Ahora cuidan la pelota, sin cargar al adversario. Sigue mostrando así, de primera, su superioridad. Insúa que se mete en el área, Insúa. ¡Ay, Pochito! Venía Pucineri, ¿eh? Venía Pucineri. Decíamos, cuatro o cinco toques de primera en la mitad de la cancha. Con la parte de afuera del pie, al segundo palo. Ganan velocidad. Buen anticipo de Milito. La pelota es de Rivas. Allí va el pibe. Rivas, engancha. Silvera, qué buena devolución. Rivas tiene el sexto. Rivas, Rivas, Rivas. Golazo, golazo. ¡Gol! Golazo. Tocaron Rivas, Silvera. La pared, el gol. Independiente seis, Colón de Santa Fe cero. ¡Rivas! Muy buena definición de este chico Manuel Rivas. Hace apenas un minuto había ingresado por Montenegro. Pero sí es muy buena, precisa, ante la salida de Joaquín Irigoitía, la devolución del Kuki Silvera. Un lujo. Parte interna del pie, de primera. Un toque clarifica el panorama. Solito, Manuel Rivas. Seis a cero, gana el rojo. Treinta y tres minutos se van a cumplir de este segundo tiempo. Capurro. Minapolo está habilitado, sí está habilitado Cariñano. Cariñano que engancha. Tiene el gol del honor Colón. Ahí va el centro. ¡Rol de Colón! Treinta y tres y medio Martín Romagnoli descuenta para Colón. El jugador que más transpiró la camiseta está habilitado. Allá en el fondo de todo hay un jugador independiente habilitando. Era el Uchan, si no me equivoco. Y el centro al segundo palo. La pelota que lo pasa Pusineri. Buen centro de Cariñano. Y definición de Romagnoli. Buscaba Pereira, había marcado Cerrizuela. Se acaba Domínguez. Ahí va Bontemps a la carrera para Capurro. Quiso pisarla, viene el centro Minapolo. ¡El rebote! ¡Alvil! ¿Qué se luce el juvenil arquero de Independiente tras el remate de Cariñano? Ha salvado Subaya, Alvil. Buen remate de Cariñano al primer palo de Alvil. Ahí va Insúa. A punta, va. Le va a pegar Insúa. Metió para Silbera. Silbera, 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 Silbera. ¡Gol! ¡El Independiente, el Kuki, el Kuki, Silbera! ¡Qué noche tuviste, Kuki! 44 minutos. Independiente, 7. Colón de Santa Fe, 1. Cuatro goles de Silbera. No se puede calificar con más de un 10. Imposible, ¿no, José? No, bueno. Y felicitado, te ponían en la primera. Allí está el pitazo de Pesota en 45 minutos clavados. Entiende que no da para más el partido.